¿Y DOL? Está cargando Cargando, esto se espera Espérate, vamos a liarla ya Eh, venga V se mal, no puedes hacerle a los comandos No se puede, no se puede, lo he estado probando Pero mejor, mejor la verdad ¡HALA! 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 Yo también me he caído ¡Yo no! ¡MIRA! ¡JAJAJA! ¿Me has visto? ¡JAJAJA! Es oscuro otra vez Hay un tío ahí Espérate, está cargando Está cargante Vale, ya estoy A ver Me he caído otra vez, tío ¡Qué asco! Aquí no se puede matar a gente, ¡qué mierda! Aquí no tiene aquí las armas en el parkour ¡Y el mierda este que no sube! Es esto como una mierda Ahora, antes molaba, tío El personaje tiene suave, o sea, es... Pero ¿por qué no te agarres, pedazos? Esto es un normal Estoy de cabrón ¿Pero ti no te da para caídas? Yo me caí ¿Pero ti no te da para caídas? ¿Por qué no lo utiliza? 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 ¡Para qué más fácil morir así? ¡AH! ¡El Santa Flow! ¡JAJAJA! ¡Me estoy viendo! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ah, mira la otra gilipola, lo he matado! ¡Vamos! 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 ¡Salta! ¡Ahhh! ¡Castro salto, no? ¡Si! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Aquí creo que tienes que... ¡No sé si saltar hacia ese sitio! ¡O! ¡A ver! ¡No, tío! ¡Qué asco, por favor! ¡Me he cayó por el hueco de...! ¡Me he quedado de puta! ¡Venga, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echame una carrera! ¡Que asco, por favor! ¡Me he cayo en el primer salto! ¡Echame una carrera! ¡Venga! ¡A la de tres! ¡Tres! Estoy esperándote Esa es complica Es que cuesta Te hace parkour en este juego Lo que tienes que hacer Es subir por arriba Y ir a tope Y saltar Justo cuando vas a caerte A ver Dios Deberían estar los típicos tablones Que se cayese Tú, esto es un... ¡Lol! ¡Qué marea! ¡Lol! Vamos a morir ¡Qué guapo! ¿Dónde va? Voy a morir y lo sé Yo voy a tirar por la derecha Yo voy a tirar por la izquierda Me llamo el checkpoint ¡Que se cae! ¡Ahí está! Tú, ¿por dónde vamos? Es que... Es que... ¡No se agarra, tío! Por la izquierda, yo por la derecha O yo por la izquierda, tú por la derecha Pero ve tú ahora a la izquierda Que te va a cagar El salto este Pero tío, agárrate, pedazo Es un normal Que no te muera Cuesta mucho el salto este, tío ¡Qué asco, por favor! ¡Ay, ay, ay! A ver si me caigo por el sitio más difícil ¡Vamos, coño! ¡Venga, que soy negro! ¡No has power! Pero... ¡Qué asco, por favor! No odio que nos agarre ahí ¡Venga, ya para dónde voy ya! ¡Venga, ya para dónde voy ya! ¡Venga, ya para dónde voy ya! Esto es una mierda Pero es que luego es un mareo, chaval Pero agárrate, eh, tío Es imposible Te tira por la... Tú, te espero aquí en el caminito este De izquierda a derecha Vale ¿Cómo lo haces para saltar esa mierda? Porque siempre lo dejo cual... Justo cuando parece que se va a caer Le doy a la J Para saltar... O a donde sea para saltar Ah, shift Estás saltando normal Y va en el capullo y no salta ¿Qué, tío? ¿Qué? A ver, voy a verte Míralo Míralo ¡Ah! ¡Ay! ¡Venga! Venga, vamos ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! ¡Qué asco! ¡Qué es imposible esta mierda! Eh... Bueno, la pieza me ha metido un colega, ya Pero ¿por qué? No sé, ah... Es que, tío No 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 me deja ¡No! ¿Qué pasa? He tenido a... Me he saltado un... El tablón del principio Me lo he saltado entero He pasado directamente a... He pasado al que... Todo difícil Yo... Pero es que creo que... ¡Mira! Es que no lo entiendo Es que tú tienes que saltar... Mira, anda, voy a ir para allá Espérate, espérame No te muevas del sitio Voy Tú tienes que saltar... Es igual que cojas carrerilla La cosa es saltar... Al filo ¡Míralo! Es que saltas antes, ¿por qué? Pero ¿cómo que iba a saltar antes, tío? He saltado antes de tiempo ¡Qué asco, por favor! ¡Qué asco, por favor! Va a ver esta mierda ¡Salta justo cuando... ¡Bien! Y he quedado más bajo todavía, ¿eh? Pues... Eso es el truco Tú, el de las cajas es imposible, ¿eh? ¡Imposible! He caído a dos veces Es imposible Me voy a probar por el camino a la derecha Porque... Vamos a probar los dos, porque... Mira mi bus, por favor Eh, el de la derecha mejor Tengo un bus que no me pone a mover Uf... No lo estoy viendo, pero... Ahora, ahora parece que... Ah, sí El de la derecha... O sea, cayó en el principio Venga, a volar Venga ¿Qué ha hecho? Está grabado Está grabado El tío tiene un hack y ni para atrás ¿Cómo? El tío tiene un hack y ni para atrás Ah, venga, ahí, ahí, ahí A ver tu huevo Oye, tu huevo, Rubén La he puesto a volar, ¿eh, tío? Que te lo juro, eso fue te a volar Joder, macho Es que no se fueísima 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 Bajando todo el rato ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¿Qué hace mal? ¿Qué me cae? A ver Ah, espérate, espérate, espérate Espérate ¿Cómo te has podido caer? ¿Qué te haces más de verdad, tío? ¡Pero no hagas eso! Tío, es que se echa pa'lante, tío Cae y hace como que se hace daño Y se echa pa'lante Es que no puedo decir Que me duele la barriga Es que no es miedo Que auto-épico Es que más tranquilo De repente te cae Y sale por abajo cayendo Que me arrepiento cuando se lo sabe Tú estás viendo esta mierda Que yo... Ah, hay una puta Coca-Cola agitando ¿Cómo? Espérate que voy Me duele la barriga ¡Otra vez la he caído yo! ¡Ay, me duele la barriga! ¡Qué asco de juego! ¡Pero no se caiga! ¡Ay, el salto no está bien! Dios, me he revintado contra el suelo ¡Vamooos! ¡Ah, bien! ¡Ha saltado! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Caque, ¿por qué te he empujado? ¡No! ¡Que me caiga! Yo solo que le he dado Sin que en el abuelo me va a dar la noja A ver, ya, ya, ésta sí Ya, me voy a poner serio ¡Me cago en tu abuelo! Atravesa el suelo, tío A ver ¡Qué asco de juego! ¡Hijo de puta! Te he metido una pata al otro Y se ha caído ¿Pero te has caído tú ahora? He querido trolear Pero está Espérate Se lo demostraba genial ¿Cómo puede trolear esta mierda? A ver que vayan viniendo Pues es que todavía me caía yo solo ¡Hijo de puta! ¿De dónde me subió? ¿Estás seguro que te has subido encima de la mierda? Sí, en la cabaña esta Ya ha hackeado tú A ver, espérate Oh, no es interesante Mirame, me ha subido donde tú A ver, espérate Espérame Ten cuidado ahí, ¿eh? No, sí A ver, te voy a romper esto A ver, atento, atento Mira esta mierda, ¿vale? Vas a ver cómo muere una persona feliz Me ha tomado por culo Me ha tomado por culo ¡Oh, oh! ¡Que me lo he pasado! ¿Qué te había pasado ahí, tío? ¿Te has caído? Me he reventado, o sea Yo he conseguido pasar Y ahora mismo me está dando Una epilepsia Espérate, espérame Espérame que yo todavía no he llegado ahí Hay un waterfall por aquí Te voy a decir lo que hay, ¿vale? Hay una puta, eh, Coca-Cola Tomugeada ¿Vale? Y me he caído Esto es ley de vida Quien llega antes, moriré antes ¡Buah! Me he reviento contra la pared Y ha caído de la ¡Me he botado! He seguido Me he intentado por la dere... Por la izquierda ahora ¡No! ¿Qué va? La izquierda es demasiado ¡Es imposible! ¡Lo tocas y te caes! ¿Cómo se puede hacer eso? Lo peor de todo Es que ahora no respawne a caja Y ahora a ver quién pasa por ahí ¡Pero tío! ¿Pero quién hubiera hecho esto? Le voy a hablar con el admin Le voy a reventar Lo voy a subir Encima del semáforo O sea, estoy encima de todo Venga, como no es difícil Ya subirse a la caja O sea, ya es difícil subirse En la escalerita Ya me subió yo Encima donde está el semáforo A ver, espérate Voy a llegar ¿Por qué se motiva tanto en el salto ese? Sí, tú Hay un salto y se motiva tanto Que empieza a que saca... Hace como que va a sacar el paracaídos Sí, sí, de verdad Hace como... ¡Uy! Eso todo está bien Mira, ¿me ves? Espérate, espérate Que estoy llegando Ya me tendrías que ver ¡No! ¡Uf! 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 ¿Qué mando? Voy a ganar porque he suelto Tres A ver, venga No corras A ver, a ver A ver, a ver Me estoy riendo antes de que te caes ¡Hijo de puta! A ver, espera A ver No, estoy ya en serio Estoy ya o así Esta... Vale, ya por lo menos voy a dejar que vean lo que hay Después, porque Es una cosa que no es ni medio normal, ¿vale? Oye, a uno dice ¿Qué es, Kare? ¿Qué es? ¡Kare! ¡Me he caído! O sea A ver Me he caído a Un sitio en el que se puede poner para pasarse Y de repente muero Me quitan toda la vida Esto es normal, tío No se puede pasar ahora en el salto este Pero es que pega un falso, hijo Un falso, ¿eh? Ojito Un paso Que yo no le permito que lo haga Mira, yo ya no juego más al parkour Venga Vamos a desmadre, Godo Qué puto asco de huevo Tío, aquí hay un... Esto es lo que hay que hacer... ¿Y en eso? ¿Qué es eso? ¿Qué dice? ¡Qué es eso? ¡Más bien! ¡Amén! Gracias.